Buenos días, gracias por asistir a este rondo de trabajo de la Comisión de Edilicia de Adquisiciones de Bienes y Servicios, hoy lunes 29 de julio, bajo el siguiente orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración del fórum legal. Segundo, lectura y aprobación del acto anterior. Tercero, decaminación, aprobación o puntos pronunciados de esta Comisión de Edilicia. Cuarto punto, asuntos generales. Quinto, clausura. Lo anterior con fundamentos del ciclo 27, párrafo sexto y 49, facción tercera, de la Ley del Gobierno de Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 60 y 68 del Reglamento de Gobierno de la Administración Pública de Educación de Navarro. Procedo con la lista de asistencia. Arquitecto Miguel Ardoña Ibarra. Presente. Maestra, favor, la defensa de Luis Luis Uribe. Presente. Ciudadana, la defensa de Luis Uribe. Presente. Servidora, la defensa de Luis Uribe, presente. Habiendo la totalidad de los miembros que integran esta comisión, se declara que es un legal para los efectos legales que se pueda tener. El segundo punto de orden tiene fue la aprobación del acto anterior. Si lo hace que ha tenido en sus manos el acto de la sesión anterior, les pregunto si se da por aprobado o hay una solicitación finalizada. Aprobar. El tercer punto es la aprobación de esta comisión de edilicia. No sé si recuerdan que en su momento la procesión del ayuntamiento se nos formó una banca de bienes muebles, en el cual el dictamen ya casi está hecho, salvo que desde que nos mandaron faltaba una pequeña solicitación que era el destino de los miembros, que lo que se está modificando, pero aquí ya tengo un borrador de lo que sería el dictamen, pues ahorita en mi caso se hicieron verificarlo, en la cual aquí se nota ya en cuanto, ¿por qué es incostearlo de la reparación del vehículo que se nos hace en el proyecto que venía en la lista de los muebles? ¿Con combi? ¿De la combi? Si gustan ver en esto, bajo el dictamen de detenia municipal, ¿qué sucedería lo que costaría en el nuevo caso? ¿O por qué fue incostearlo por reparación? ¿Es una persona a los bolos? ¿Y yo nada más de hacer que me hubiera podido leer el texto que me daba en el lugar en el que eso se viene a hacer una dirigencia, nada más, por eso es que me lo agradecí con el abogado, para que se acerque a la exigir. ¿Y quién es el texto para sus hijos y que se le considera? ¿No vas a aclarar? ¿No vas a aclarar? Sí, nada más de hacer con esa corrupción. Buenos días. ¿Agua fresca en comer? Gracias. Ok, gracias. Gracias. Bueno, continuando con el cuarto punto que es asuntos generales, me gustaría un poquito de reporte que recibí del Frente de Veras de Proveedoría, que me está informando que de los propios aspectos que se están implementando el pago de proveedores, es que ahorita en cada quincena, en donde la reproducción va a ser la cantidad de pago que se va a estar determinando. Bueno, de hecho, en lo que fue la segunda quincena de junio, se destinaban alrededor de 100 mil pesos a pago a proveedores, de los cuales es de usar más que nada con, pagando las facturas vencidas a los que tenían mayoritariedad, que en este caso vieron haciendo lo que es la redaccionalidad, porque tolta el favorito también, porque es reyes a uno. Más que nada, en la redaccional, ustedes saben que eso nos están yendo más los juegos de dinero. Bien, lo que fue la primera quincena de julio, se destinaban alrededor de 180 mil para pago a proveedores. En este caso, ese dinero ha sido para los dos de sus proveedores, en este caso, como por ejemplo, que creo que viene a estar en una cantidad desde la administración pasada, entonces se ha ido, por así decirlo, formatizando exactamente, que es, sí, relacionada también dentro del imperio. Pero después con Hidalgo también, de esta década de junio, se acabó de implementar todo con él, entonces digamos que estamos otra vez con el corriente, con él y con estos que ya les mencioné. También como, no sé si lo paren que ya les he mencionado, es el pago por los proveedores, más que nada, o el base directo, lo tiene a acción público, lo tiene a agua potable, combustible, y también lo que es la atención civil. De esta última también, preparación, bueno, se tuvo la apariencia de inyectores, de caja de transmisión, de barquina, de cargurada, de formato de minuto en general, y también se inició en un stop para materiales de agua potable. Y mencionaste al respecto sobre, ¿hay un detalle de ordenación público? Sí, mira, estamos activando un camión más, el camión ya en febrero, se mandó a retirar, se hizo media reparación del motor, el motor por cuestiones del mecánico que se había incapacitado cuando se había armado, la semana pasada en Platic, con el centro municipal, se nos autorizó que se mandara a armar el motor, este ya se puso un camión, ya está funcionando el motor, pero para activar ese camión necesitamos unas llantas, ocupamos batería y ocupamos la toma de fuerza, y ocupamos las bolas de refrenos. Este, el armar eso, y con eso activaríamos un quinto camión para aseo público. Este, y en el otro sentido, también tenemos otro camión que está desvalidado, que no tiene motor, la transmisión no le sirve, la caja de velocidades no tiene, no tiene, este, ese, estábamos analizando el día viernes pasado, el sábado, de ver la opción de comprar un paquete que le llaman, que es todo el motor, transmisión y todo lo demás, chasis, para utilizar lo que tenemos ahorita de camión, y el compactador, el patálogo, para dar eso nos saldría, a ver a su modo, si la vida sin presupuestar, a ver a sus felices, diciéndole, unos 400, 400 mil pesos aproximadamente. Empezamos, este, el jefe de Hacer Puntos, está en proceso de cotización con diferentes proveedores para ver cuánto nos saldría. Lo más es que se apreció que la semana pasada, pues, este, comiendo en una luchería aquí, me comentan que desde marzo, se le autorizó a, este, a ellos, les compraron un producto de otra luchería, lo autorizó, este, la chica que estaba en las adquisiciones, Zayda, y pues son por mil 900 pesos, desde el 18 de marzo y no se han liquidado. Entonces, déjeme, déjeme revisar, porque te terminé en la sesión de la comisión, es mil 200 pesos. Mil 200 pesos, a los chelitos rojos, desde el 18 de marzo. Imagino, por ejemplo, lo primero que comienzo, me imagino de la llanta, de las baterías, ya hay una adquisición, este, en el aire. Ya, ya hay caminando, ya está caminando el proceso, lo otro de, del motor, de lo que es el paquete, pues, va a ser el discurso de las campanas de conversación, que es ingresar. Aquí, también, este, pedirle que, en el tema de agua potable, he observado que hay varias alcantarillas, etapas de alcantarillas, los pesos de visita quebrados, este, ver la opción con agua potable, y que a lo mejor se tenga en el stop, unas 5, 10, o 20 etapas, con todo y total, para poder, este, hacer el servicio rápido. Me he tratado, desde, con Texas, ciudadana, este, gente allí, que está por la salita, por ahí, y, que hay una, una tapa que, no hay tapa, nomás está todo local, y colocaron una tapa, y hubo un incidente, el día viernes, a lo que me comentan, un motociclista, se, 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 y salió lesionado, entonces, en ese sentido, yo pienso que, ahora, ocultarle, el operativo, de tener más, más, este, contacto, y solicitar, si el material no lo está pidiendo, pues, este, presionarlo para que lo pida, ¿no? Sí, muy bien, aparte, no revisamos el stop, que no les es que tienen, de materiales, para, para colaborar, no, por mencionarle, el laboratorio operativo, este, también, por mencionarles, que, se multiplican los tiempos de entrega, de recepción de reposiciones, para los demás, en general, los lunes se tienen como, atención a los proveedores, marches, recepción de reposiciones, miembros, revisión de reposiciones, utilización de las mismas, el jueves, se entregan las ordenes de compra, y los viernes, son los pagos de facturas, salvo, las que entran de manera urgente, como ya les había mencionado, eso es un pase, 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 ok, no sé, no sé si tuviera alguna, alguna otra pregunta, o algo de alguna, necesito que, se requiera, bueno, de momento, en parte, sería todo, por lo cual, vamos al punto punto, que es la clausura, les ponemos de pie, por favor, siendo las, cosas del día, del día ya mencionado, se dan por clausurado, los trabajos de esta comisión, de inicia, muchas gracias, por su asistido, gracias. Gracias.